Primero, que el Departamento Ejecutivo eleva conjuntamente con la rendición de cuentas en el libro de decretos ejercicio 2016 en los folios número 18, 91 a 19, 14 una compensación de partidas al referéndum de este cuerpo por tratarse de gastos no corrientes por un monto de 39.090.415 pesos con 38 centavos con fecha 30 de diciembre de 2016. En septiembre del mismo año este Consejo aprobó una compensación de partidas por un monto de 9 millones de pesos que en esa circunstancia el cuerpo consideró oportuna la compensación por tratarse la misma en virtud de compra de maquinaria a favor de la Municipalidad de Mercedes. Que la compensación de 39 millones de pesos adjuntada con esta rendición demuestra que en el transcurso del año 2016 se han producido excesos en diferentes partidas alrededor de 220 del presupuesto de gastos y no surge el periodo del año preciso en que se exhibieron las mismas resultando alarmante si dicho exceso se hubiera producido apenas entre los meses de septiembre y diciembre que ambas compensaciones sumadas denotan que el Departamento Ejecutivo se desvió de lo presupuestado en un porcentaje de alrededor del 15% en el ejercicio de 2016. Segundo, que del informe del contador surge un saldo de 93.500.000 pesos al 31 de diciembre de 2016 invertidos en LEVAC que incluyen fondos de libre disponibilidad y un monto importante de fondos afectados que más allá de la generación de intereses para el municipio implicaron un retardo en obras de carácter importante en nuestra ciudad como cloacas, anjeos, bateos, asfalto, educación, etc. Por expediente 511 del 2016 solicitó un pedido de informes a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad solicitándose específico de estado de ejecución de la partida presupuestaria que corresponde a la asistencia directa a comedores y merenderos a lo que el Departamento Ejecutivo eleva respuesta con fecha 20 de abril de 2017. Que dicha respuesta contiene el estado de ejecución del presupuesto de gastos del área programática consultada, de la cual surge que lo presupuestado fue de pesos 1.341.000 y el crédito vigente de vengado al 30 de diciembre de 2016 es de 725.822 pesos. Que dicha suma denota una subejecución presupuestaria a nuestro criterio excesivo teniendo en cuenta las necesidades en carácter alimentario que hoy afrontan los vecinos de nuestra ciudad y sobre todo quienes tienen la voluntad de brindar ayuda en ese sentido que son los comedores y los merenderos escolares. Que haya un saldo sin ejecutar del fondo Sojero que puede ser utilizado para obras de infraestructura de 6.127.836 pesos considerando saldos corrientes de anteriores que implican un porcentaje de ejecución del total de los 8.465.766 que percibió la municipalidad de apenas un 27,62%. Es notoria la necesidad en infraestructura que tiene nuestra ciudad no solo en obras viales sino edilicias tanto en el ámbito público como en el educativo para lo que puede ser utilizado este fondo afectado y que con dicha subejecución se le privó a la ciudad de Mercedes de obras en beneficio de los mercedinos. Que el fondo de financiamiento educativo que prevé la posibilidad para la municipalidad de Mercedes de realizar obras de infraestructura en materia educativa, ciencia y tecnología ha sido ejecutado en apenas un 54% ello sumado a la decisión política del departamento ejecutivo de reducir el presupuesto municipal en educación para afrontar gastos corrientes con el fondo afectado mencionado y teniendo en cuenta la cantidad de obras que en materia de educación se pudieron realizar con dicho fondo en la anterior gestión como los jardines maternales municipales el centro regional universitario la refacción del techo de la escuela normal entre otros y considerando que dicho fondo ha sido además utilizado para afrontar gastos de talleres culturales no cumpliendo con la finalidad para lo cual está previsto que este cuerpo aprobó una ordenanza para la implementación del presupuesto participativo herramienta importante en beneficio de los barrios de nuestra ciudad dejando al departamento ejecutivo la posibilidad de su reglamentación en torno a la aplicación no habiendo en el ejercicio 2016 y en la fecha ejecutado la partida aprobada en el año 2016 el departamento ejecutivo decidió pasar a situación de revista anterior distintas jefaturas entre ellas las direcciones de los jardines maternales municipales por no haberse realizado los concursos correspondientes según lo prevé la ley del estatuto del empleado municipal que este bloque en septiembre de ese año emitió un despacho en la comisión de legislación que fue aprobado por mayoría en el que solicitaba al departamento ejecutivo sostener las jefaturas suspendidas hasta tanto se realizaran los concursos correspondientes que dichos concursos a la fecha no solo no fueron realizados sino que además surgen del listado de personal situaciones de empleados municipales que ingresaron con la categoría 15 del escalafón sin haber hecho el concurso pertinente específicamente el legajo 7482 del área de coordinación y gestión de política de gobierno